cari mire 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 yo digo que parranda la Angie para despertarla vaya despertarte solo porque me cae el mal mira ya te iba a chocar con el sombrero ya te iba a chocar con el sombrero un poquito no más no quiero mi bajo sino no como usted me empujó a los brazos de la y venía disculpame disculpame Joelito pero te tengo que no pasa nada porque como yo esta bicha si es amargada tiene que tener mi trabajo si es amargada esta bicha vengo aquí y aquí y ya hablaste con el de todo eso de que tu trabajo no te meten en eso no te celas ni nada le va a doler verlo yo sabe que van en serio ahí paga pues Carmen dime lo que vos queres que es yo quiero ahorita unas dos piedras de pollo para una para su escritora estaba pidiendo yo creo que voy tirándole el muque corpidona corpidona pere pere primero que pida ella que pida ella muchacho el buqui venga buqui venga usted perdón una vaca muca una vaca muca mire corriendo si aparece acá a la cabeza paterna mira mira espere 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 estamos viendo la cabeza paterna en vaca jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vaja vaya yo digo una cosa se las vamos a dar bien éjera Prima aber vaga pida pida usted el nivel hay 3 niveles Nivel sapo, intermedio y super, el super es el nivel sapo El que a sapo si la agarran de H no era boba No, ahora Yo digo una cosa Yo creo que la Carmen se está aprovechando de Wilmer y su inocencia Porque lo que ha hecho es andar bien amiga todo el día de él Solo para sacarle pollo Así que yo digo que una parranda por piriche Ayer no le hizo gas y ahora sí Para creer que dice la Carmen anda el teléfono Y cree que se va a salvar por eso Ay Carmen Otra para ver Hola Tierra, parranda para el Chele porque sabe lo que dijo Que el Barça era el perdedor de todo el mundo Ella lo pidió porque se vino a poner aquí Por andar durmiéndose Ahora para el año y por andar perdida ya vendió Ah, cierto Me vieron aquí en la uña y sí duele Me vieron aquí en la uña y sí duele Dele, explíquenos, aquí es donde estamos por favor Aquí vamos a ayudar viejo a una familia, a un niño que es muy lindo Niño especial Niño especial ¿Cómo se llama Chula? Carlito Ah, Carlito Sí, sí, sí Bueno, nosotros y los suscriptores les... Yo tuve una hermana... Un cuarto, un cuarto Ah, hoy que anda mucha nueva, él pide besos Sí, eso Vamos pues, vamos, antes que se haga más tarde Cuando vine a repartir la canasta Pero si me jaló el pelo y viera como me escupió Yo estoy dibujando hilo Mi teléfono de hilo, Ana, trae para dibujar ¿Quieres? Ah, pero yo por qué voy a darme para... Vaya, los dos... Aja pero si jala el pelo y le tira escupido No, fíjate, con las mujeres no tanto Lo que pasa es que depende si es feita Pues ahí hace eso, va Pero las bichas bonitas, fíjate Que estaba bravo ese tío Se pone contento y le hace así, ve Y con el ojo, con los hombres la choca también Mira, pero con esta Camila la va a asustar Que usted que se traje conmigo, pues diablo La cara en nudo la va a asustar Ve, vio, vio ¿Por qué pasó? ¿Y por qué le dicen cara en nudo a la Camila? Por amargada, eh Y no viste un día, ¿qué hombre le hizo a Cama? Por amargada Anda de enojada con usted Ese día fue porque Cama te estaba diciendo Dale Camila, dale vos puedes Y le hizo así Y le hizo nada Y solo porque estaba grabando Yassi Ahí está el video Ah, en el nudo ya sí quedó ¿Se recuerda? ¿Cierto? Y ahí te pusieron cara en nudo Creo que hiciste una cara de nudo El diablo es cara de nudo también Esto también lo hicieron en el circuito de 4K Miren, todo este camino Sí Todas estas gradas lo hicieron ellos La señora, Beatriz creo que llamó ¿Qué dijo? Yo pensé que los albañiles... Yo pensé que los albañiles... Yo pensé que los albañiles... Ay, sapo, sapo, es que es buate que... Ay, sapo... Le dije que el sapo ya anda entregando una por camasta Cada vez que hay una canasta Buenas... Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miren pues... Le gustan las mujeres Uy, hay unas chicas Le gustan las mujeres para que vean ¿Cómo estamos, Carlito? Pongan, pongan el chorro Pongan el chorro, Carlito Pongan el chorro, Carlito Pongan el chorro, Carlito Apúrese Pongan el chorro, Carlito Pongan las calzonetas ¿Pongan el chorro, Carlito? Paterna no le hablé fuerte, paterna Paterna no le hablé fuerte, paterna ¡Ay! Paterna no es grosero Ay, mírenme como chico Miren, miren la sonrisita Mira la sonrisita Pongan la papi Pongan la ropa en el chorro ¿Estás emocionado? Ponga el choro Póngasela 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 Se le había ido ¿Ya no se subió en el bus? ¿Carlo? Ya no se salió Cuando estaba en la final Y no Alejandro es muy buena gente Pone el ventilador Ahí tengo la cadena Para poner la cocina Le gustó Le dio frío Le dio frío Déjese lo viejo Manta calor Lo va a quebrar de paja No lo vas a avisar Ahí le dice uno de esos que tiran agüita Una pistola ¡Carlito! ¡Carlos! 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 ¡Carlito ponete la ropa ahí! ¿Cómo estás, Carlito? ¡Carlito póngase la ropa! ¡Carlito! Póngase El que te veas más guapo ¿Cuándo es que le pone agresivo, Niabe? ¿Cuándo es que le pone agresivo? ¿Cuándo es que le pone así agresivo? Cuando está tierna en la luna ¿Cuándo está tierna en la luna? Fíjese que nosotros también tenemos unos casos ahí Que cuando está tierna en la luna andan bien raras ¡Ajá! ¡Ay, Ayeli! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Este en cámara, ¿no? Bueno, y que vos estás ahí, pues, mirá para dónde estás apuntando ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¡Mirá, ve! ¿Cuándo? ¡El hecho un gol! ¡Yo! ¡También! ¡Ah, pues, ando! ¡Ando! ¡Ah, pues, la luna está tierna ahorita! ¡No! ¡Ahorita está llena, ahorita está llena! ¡El de Real Madrid, Carlito! ¡Ah! ¡El de mira! ¡El rebelo anda! ¡El rebelo anda! ¡Jajaja! 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 Es cuando ve chicas, cuando ve chicas, se emociona ¿Verdad que le gustan las chicas? ¿Las niñas? ¿Le gustan, verdad? ¿Más que le gustan? ¡Mire, ve! ¡Besito, besito! ¡A ver, Carlito! ¡Carlito! ¡Mirá! ¿Cuál de estas bichas te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¡Mirá! Está una, aquí está otra, aquí está otra ¡Mirá, mirá, mirá! Anda durmiéndose, pero ahí está, ve! Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Listo? ¡Póngasela! Póngasela ¡Alito! ¡Pónganlo onesto! ¡No quiere cabrón! ¡Alito! ¡Jajaja! ¡No! ¡No puede meter! ¡Cierren los ojos, niñas! ¡Niñas! ¡Cierren los ojos, wey! ¡No puede meter el baño! ¡Qué recioso! ¡Chocale! 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 ¡Carlito! 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 ¡Cállate! ¡Miren la Camila! ¡Se tapa y voltea el ojo para allá! ¡Listo! ¡Besos queremos! ¡Besos queremos! ¡Bos queremos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sorrece! ¡Hijo! ¡Pobrecito! ¡Claro! ¡Bien se cambia! ¡Anji! ¡Cierra los ojos! ¡Ya está como sapo vos! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está mordida! ¡Mordeme Carlos! ¡Mordeme a mí! ¡Carlito! ¡Miren! ¡Y usted puede entrar así como está ahorita! ¡No le hace nada! ¡O depende! ¡Espérame! 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 ¡Que le está poniendo la ropa! ¡Espérame! ¡Toma le cae también! ¡Morre! ¡Miren Lipe! ¡Aquí acaba de estar como yo! ¡Hijo! ¡Live! ¡Oye! ¡Que querés ver Lipe! ¡Hey! ¡Que querés ver Lipe! ¡Que querés ver Lipe! ¡Venga! ¡Venga Lipe! ¡Live! ¡Venga! ¡¡Venga! ¡Venga Lipe! bueno niña venimos así rapidito porque venimos a entregarle algo y lo explica por favor háganse para atrás todos para darle espacio a ella carlito no carlito carlito el medio se distrae carlito y el chocolate chocolate mira como me pongo la ropa pero la despatada anda bien agresivo ay que rico me veo deja de chunguearlo no, pero de aquí no, de aquí no ah no, pues ahí no ay mira, ve que te chiste y usted no me cree pero es que porque usted le estaba molestando él sabe que es la ropa de él y le está diciendo le dijo que él la ganó mira ve, Carlos ¿querés que le demos parranda al diablo? va, que sí dijo